Cuenta que ser pasajero de la ruta 134 no fue una buena experiencia y es que sufrió daños colaterales de un accidente vial al sur de la Ciudad de México. Venía sentado atrás del conductor y el conductor venía peleándose. Desde que me subí al autobús, el señor se iba a llevar una persona y se dio un empenón tan duro que a mí me impactó con los tubos de protección de él mismo y me pegué en la cabeza, me quedé sangrando. Asegura que el impacto le cambió la vida. Yo no veía, quedé completamente sin la vista por el impacto del golpe. Nos comenta que la aseguradora del camión le dijo que cubriría todos los gastos médicos y que en un principio el compromiso se cumplió. Me dan de alta, pero yo no sigo viendo, yo no veía en el momento que me dan de alta. Platica que regresó a revisión médica y le pidieron realizarse más estudios. Me dijo no, dice, ya se hubiera ido. Y le digo, pero señorita, no me van a hacer los estudios. No, dice, hasta que la aseguradora le hable por teléfono a usted. Hasta la fecha, la aseguradora no lo ha contactado. Don Manuel asegura haber escuchado a los choferes de la ruta 134 burlarse de él. Que no les iba yo a poder hacer nada, que porque esa ruta es del señor Mancera. Y que con majaderías me dijeron que ni le hiciera yo al trago. Don Manuel está pasando apuros económicos. Su esposa está enferma y de él depende un bisnieto. Pide a la aseguradora cubrir los gastos médicos porque tiene muchas esperanzas de recuperar la vista. Yo necesito trabajar. No puedo trabajar. Hoy me hace falta que me auxilien. Por eso me animé a ir a ver al señor Garante para que me ayude. A quien corresponda Constanza Blanco. No puedo trabajar. 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 ¡Gracias!